Fundamentalmente tiene relación con la guerra del Pacífico, la guerra del Chaco, porque estamos ante un acontecimiento que no tenía más que 50 años, por el hecho de que se estaba buscando esa famosa salida al mar. Los medios hacen la parte de la manipulación, en este caso en una guerra la manipulación de masas, a través de exacerbar el nacionalismo y el patriotismo y el yaueísmo. Salamanca se apresura un poco en involucrar a Bolivia en una guerra para la cual no estábamos listos, y lo hace convencido de que el Paraguay estaba en peores condiciones que nosotros. Desde ese punto de vista su accionar es nefasto. Tanto Bolivia como Paraguay necesitaban una especie de redención, necesitaban redimirse en este conflicto. La guerra del Chaco es un conflicto de dos sociedades que sí o sí tenían que encontrarse en el campo armado por intereses geopolíticos. Los dos reclamaban sus posesiones, cada uno tenía títulos, tal vez Bolivia más que Paraguay. En Bolivia los lenguajes que se han utilizado para proteger las comunicaciones y también algunos casos excepcionales, el Pukín. La actual bonanza económica, que por lo menos ha asegurado unos 50 años más al pueblo boliviano, es definitivamente producto de este esfuerzo, de ese sacrificio, y sobre todo de esa brillante batalla muy bien conocida que fue la gran batalla de Villamontes. Salamanca era partidario de dejarse de esas macanas. Esas macanas había que pisar fuerte en el Chaco, en otras palabras, tomar acciones físicamente, militarmente, tomar el Chaco y pues a ver qué era lo que pasaba a continuación. Salamanca era partidario de Villamontes. Salamanca era partidario de Villamontes. Sobre el armamento que utilizó el ejército en campaña. Otro de los famosos clichés o slogans en nuestra historia es el concerniente al tema del armamento utilizado, como Bolivia estaba pobremente armada o el ejército boliviano carecía de armamento y medios. Este tipo de eslogans son casi una constante en las introducciones en los relatos de guerras que sostuvo Bolivia. Incluso estas afirmaciones ya lo encontramos desde la guerra de independencia. Estas posturas solo pueden ser compartidas historiográficamente con la segunda campaña de la Confederación, la guerra del Pacífico y en la segunda campaña del Acre, pero en el resto de las guerras no. En la guerra contra la invasión peruana de 1840 a 1841, que culminó con la batalla de Ingabi, la primera campaña de la Confederación, la primera campaña del Acre y la guerra del Chaco, muestra que Bolivia estaba militarmente preparada. Incluso con el armamento de última generación en sus respectivos contextos históricos. En el caso de la guerra del Chaco, es importante y necesario puntualizar que el gobierno boliviano se puso en contacto con la fábrica de armamento inglés Vickers-Amstrong en enero de 1927, es decir, cinco años antes de la defensa de Boquerón, en el mismo tiempo en que se daba luz verde para la construcción del camino Tarija-Villamontes. Esto previendo que sí iba a existir un conflicto armado en la región del Chaco. La firma Vickers-Amstrong fue la única que aceptó un crédito a Bolivia. La fecha oficial del contrato fue protocolizada el día primero de febrero de 1927 con un anticipo boliviano de 10.000 libras esterlinas, mientras se fijaba un tope preliminar de 3 millones de libras esterlinas para equipar a un ejército de 40.000 efectivos, aunque el primer borrador decía 60.000 hombres. Esto significó para Bolivia empréstitos, negociaciones y renegociaciones con los países acreedores por el tema de la deuda, como préstamos y reubicación de los fondos de la construcción de ferrocarriles y modernización de las infraestructuras del país a solamente la construcción del camino Tarija-Villamontes y el pago del contrato Vickers-Amstrong. Al firmar el contrato con la empresa Vickers-Amstrong, no sólo significaba la compra como tal del armamento, sino todo el trabajo previo a cargo de una muy bien formada comisión boliviana seleccionada por el entonces jefe de Estado Mayor, General José Quirós. Esta comisión tuvo que viajar a las respectivas fábricas, realizar las diferentes pruebas que de forma muy minuciosa se hicieron, pues ya habíamos aprendido del pasado, sobre todo de la Guerra del Pacífico, que cuando llegó el material bélico pagado con anticipación, el 60% del armamento estaba en mal estado. Si bien es cierto que para finales de 1928, durante el gobierno de Hernando Siles Reyes, el armamento comprado por Bolivia estaba casi en su totalidad en territorio boliviano, no sería suficiente para enfrentarse al Paraguay. Y acá es importante hacer dos puntualizaciones fundamentales. La primera, que efectivamente Bolivia tenía armamento de última generación antes de iniciarse la guerra, con casi la totalidad del armamento comprado de inicio en suelo boliviano. La segunda, que si bien Bolivia estaba preparada para la guerra, el Paraguay estaba aún mucho más preparado que los servicios de inteligencia del Estado Mayor Boliviano. Y la falta de discernimiento de los niveles militares, diplomáticos y políticos fallaron e ignoraron, o peor aún, subestimando la capacidad armamentística del Paraguay. Además, esto unido con la falta de preparación del personal boliviano, que utilizaría al inicio de la guerra el armamento comprado. Hasta el año 1929, la situación armamentística del ejército boliviano era muy pobre. Se estaba usando, en el mejor de los casos, armamento comprado el año 1911, que eran 16 ametralladoras y algunas piezas de artillería Schneider. Todo lo demás se había comprado antes, entre el año 1907 y el año 1898. Y es recién el año 1929, cuando se cierra el contrato con Vickers, que se empieza a recibir armamento de una calidad y en una cantidad que le permitiera a Bolivia enfrentar una confrontación militar con Paraguay. Lamentablemente, estas armas no terminaron de llegar hasta mediados de 1933. Ya ha comenzado el conflicto, de manera que arrancamos la guerra en una situación, si bien con armas modernas, no en la cantidad que se había previsto y que eran necesarias para llevar adelante esta campaña. Mientras tanto, el Paraguay realizaba un excelente juego de contrainteligencia, haciendo creer a los manos bolivianos que el Paraguay no estaba preparado o, en todo caso, estaba atrasado en su compra de armamento. Siguiendo así la tesis del propio Félix Estigarribia, que decía, sin preparación paraguaya, superioridad boliviana, en abierta contradicción con lo que él mismo hizo en el Paraguay. Por esta razón, es que los historiadores de los primeros años de la postguerra, tanto paraguayos, bolivianos y extranjeros, establecieron que, definitivamente, Bolivia era superior al Paraguay. Los hechos demuestran ahora que no fue así. La carrera armamentista la inició el Paraguay en 1924, y en 1927 ya tenía asentadas dos cañoneras en los márgenes del río Paraguay. Bolivia se enteraría recién en 1925 e inmediatamente iniciaría las gestiones para comprar el armamento. Paraguay comienza su carrera armamentística el año 1924 con la misión Scherer a Europa, que se encarga de adquirir ametralladoras livianas, fusiles, pistolas y piezas de artillería. Bolivia comienza varios años más tarde, el año 1926, cuando solicita a Vickers una cotización para equipar un ejército de 60.000 hombres. Se recibe una primera oferta, que por infidencia del agregado militar argentino es de conocimiento del Paraguay, y entonces Bolivia renegocia ese contrato porque financieramente hablando no estaba en condiciones de pagar los 3 millones de libras esterlinas que implicaba esta compra. Y finalmente el año 1929, después de varios años de negociación, se cierra el contrato por 1.250.000 libras esterlinas en una cantidad de armamento que es muy inferior a la que se había previsto originalmente. El armamento que se compra es para un ejército de la mitad de lo que se había previsto, 30.000 hombres, y algunos elementos que a la larga serían críticos como equipos de telecomunicaciones quedan fuera del contrato. De manera que cuando arranca la guerra, en cantidad y calidad de armamento, Bolivia y Paraguay están muy parejos. Paraguay había comprado entre 1924 y 1928 alrededor de 376 ametralladoras livianas, Bolivia compra 500, pero de esas 500, más de 250 llegan falladas, deben devolverse a fábrica y tardan en regresar más o menos un año. Paraguay compra más o menos 232 ametralladoras pesadas, Bolivia compra 250, pero de las 250 que compra Bolivia, 181 corren el mismo camino de las ametralladoras livianas, deben ser devueltas a fábrica, vuelven recién a mediados del año 1933. Bolivia compra 36.000 fusiles, de los cuales para el estallido de la guerra han llegado a arsenales 24.000. Paraguay había comprado 20.000 fusiles. Entonces, como vemos, las cifras están muy parejas. Y además, Paraguay, en julio de 1932, ocurrió el incidente en Laguna Pitiantuta, y antes de la batalla de Boquerón, encarga 400 ametralladoras livianas adicionales, otros 15.000 fusiles, aviones, de manera que el armamento le llega al Paraguay en mayor cantidad antes que a Bolivia. Así es que hasta mediados del año 1933, Paraguay encara la guerra en superioridad armamentística y numérica respecto a Bolivia. En la actualidad, las nuevas generaciones de historiadores paraguayos están arrojando nueva luz sobre las reales cifras armamentísticas que tuvo el Paraguay, significándoles a ellos un tremendo sacrificio económico y la adquisición de una descomunal deuda que la arrastró hasta la década de los años 70 del siglo XX. En síntesis sobre el asunto del armamento, podemos decir en este documental que Bolivia estaba preparada militarmente para la guerra del Chaco y adquirió todo el material que le fue posible. El Estado boliviano hizo todos los esfuerzos para contar hasta antes de 1929 con todo el armamento que se utilizaría en el conflicto. Pero el Paraguay dispondría de mayor cantidad de material bélico que Bolivia. En términos de práctica, Bolivia no había tenido oportunidad todavía de emplear el armamento Vickers. El armamento, en su gran mayoría, estaba almacenado en viacha, había sido recibido, contabilizado y almacenado. Los paraguayos habían empezado a recibir sus armas en el año 1924, habían empezado a usarlas, había algunas quejas respecto a la calidad de los fusiles, por ejemplo, pero ya habían tenido tiempo de habituarse a las armas que habían adquirido. Y entonces esto se nota y es muy evidente en los primeros combates en el Chaco. El personal boliviano en artillería, por ejemplo, estaba usando todavía los viejos cañones adquiridos entre 1900 y 1911, mientras que el Paraguay ya tenía modernas piezas de artillería del año 1929 emplazadas en campo. Ellos disponían de dispositivos de puntería avanzados, telémetros de artillería que las tropas bolivianas de la Cuarta División no tenían. Entonces, esa superioridad técnica de formación en cuanto al uso del armamento es muy evidente en los primeros combates en el Chaco. Esto obliga al ejército a establecer una escuela de artillería en Yacuiba, a dar instrucción previa e instrucción en marcha a los contingentes que partían del interior de la República para tratar de que las tropas llegaran al Chaco al menos parcialmente adaptadas al armamento que iban a usar. Y, afortunadamente, el soldado boliviano demostró una capacidad de aprendizaje muy rápida. Los soldados llegaron al Chaco, si no dominando las armas, por lo menos ya no teniendo problemas al manipular. Carmencita, ¿te recuerdas de mi oficial superior y amigo José Salazar? Ha muerto hoy. Esta mañana, antes del combate, le dije que cuando estuviera en La Paz, te conocería a ti y a nuestros hijos. Ya no podrás ser Carmencita, hijita. Los extraño mucho, tu esposo, Antonio. Antonio Michel ingresaría a la guerra como soldado raso. Regresaría a La Paz en 1936 ya como oficial. Yo pienso que a Hans Kunt no se le dio el tiempo necesario como para poder poner sobre el escenario de operaciones todo el potencial que hubiese querido. ¿Habría un comandante mejor en ese momento para el ejército boliviano? Seguramente que sí. Pero una vez que se ha decidido tener un comandante, es necesario confiar en ese comandante y en el criterio de ese comandante. Pongámoslo desde el otro punto de vista. Veamos lo que sucede con Estigarribia cuando se encuentra con ese holocausto para el ejército paraguayo que es la batalla de Boquerón. La batalla de Boquerón puede ser una victoria para el ejército paraguayo, pero es una victoria pírrica que debilita tremendamente la fuerza del ejército paraguayo para conquistar un punto que de repente era simbólico pero que no era estratégico para el planteamiento militar, el planteamiento bélico que tenía Estigarribia. Después de este, que yo personalmente lo veo como un fracaso de Estigarribia el Estado paraguayo, el gobierno paraguayo sigue confiando en Estigarribia y Estigarribia vuelve a cometer los mismos errores de Boquerón en kilómetro 7 y el Estado paraguayo sigue confiando en Estigarribia de tal forma que realmente las acciones exitosas comienzan a darse después las acciones exitosas para el ejército paraguayo se dan después de kilómetro 7 después de que han sucedido realmente verdaderos desastres que pueden haber culminado en ocupación de territorio en un mejor posicionamiento del ejército paraguayo dentro del teatro de operaciones pero que en el fondo representan serios reveses para el dispositivo militar paraguayo el Estado paraguayo sigue confiando en Estigarribia pero el Estado boliviano deja de confiar en Hans Kunt particularmente después de las batallas de Nanagua y desde mi punto de vista, eso es un error. Bueno, Salamanca es casi la negación de la existencia de los predestinados a gobernar ¿no es cierto? Durante toda su vida política, Salamanca fue exaltado por sus seguidores y él mismo creía que era un predestinado a gobernar Bolivia en algún momento de su carrera fue uno de los fundadores del partido republicano fue hecho de lado eventualmente por Saavedra funda su partido republicano genuino se vuelve un ardiente opositor y siempre que hablaba o pronunciaba palabra o decía cualquier cosa el país le dirigía su atención porque se lo creía un iluminado Salamanca ha hablado, Salamanca va a decir y es difícil entender desde nuestra época el grado de idolatría en que se le tenía a Salamanca cuando pronunciaba sus sabias palabras moros y cristianos le prestaban atención como si realmente estuviera profetizando como si fuera un verdadero oráculo y es una verdadera tragedia de que llegara a la presidencia como él lo tenía como se creía el predestinado llega a la presidencia para cumplir con un destino que él también creía que era el llevar a cabo la guerra es decir, se da cuenta de que Bolivia no podía entrar a la guerra como él siempre había profetizado y había abogado para que así fuera se da cuenta de que Bolivia no tenía las condiciones pero le toca conducir una guerra en las condiciones más adversas que se pueda imaginar le toca conducir todas las derrotas bolivianas le toca a él asumirlas y obviamente cuando un país está en guerra pues no se puede gobernar no se puede prestarle atención al vivo a la educación o a la nutrición o a la agricultura uno tiene que dedicarle toda su atención a la guerra y eso es lo que le sucede a Salamanca tiene que dedicarle toda su atención todo su gobierno a una guerra que pierde y pierde y pierde y solamente pierde y finalmente termina cayendo por eso y termina muriendo muy poco tiempo después de haber sido derrocado muere de amargura muere de desilusión es un hombre que muere absolutamente decepcionado podríamos decirlo así traicionado por su propio destino yo soy un detractor del corralito de Villamontes porque ha comprobado que no cambia nada no es cierto se le atribuye las derrotas a Salamanca primero se le atribuyen las derrotas a Kunt y a Salamanca luego a Salamanca solamente los militares toman el poder y siguen perdiendo la guerra y siguen perdiéndola y la pierden de exactamente igual la misma manera que estaba perdiendo la Salamanca no cambia nada si tú quitas o pones a Salamanca en la ecuación el resultado sigue siendo el mismo Padre espero que estés bien junto a mi madre y Sarita las cosas acá no están bien tratamos una y otra vez de retomar nuestras posiciones pero es muy duro nos estamos quedando sin oficiales pues en cada salto son los primeros en caer en esta semana destinaron a 8 buenos oficiales de Cochabamba a mi regimiento hoy solo quedan 3 sin embargo eso no nos desanima para continuar con nuestro sagrado deber de hacer retroceder a los pilas mi amigo Macario Siles ha sido mal herido ayer y evacuado a retaguardia es triste perder a tan buenos amigos en esta guerra tu hijo Remigio Antesana del grupo de los 14 amigos de la calle Baptista de la ciudad de Cochabamba solo regresaría al finalizar la guerra el sargento Remigio Antesana moriría 18 años después en una calle de la paz combatiendo durante la revolución de abril de 1952 lo que se ganó y lo que se perdió dos pueblos hermanos entrecruzaron sus objetivos nacionales Mazamaclay significa lugar donde pelearon dos hermanos si el ejército paraguayo hubiera ganado la batalla de Villamontes Bolivia no hubiera podido continuar la guerra puesto que la mayor y mejor parte de sus tropas habrían sido aniquiladas y las tropas paraguayas se hubieran posesionado en las llanuras del Chaco incluyendo los territorios petroleros del este del Pilcomayo Juan Lechín Suárez historiador militar en la guerra del Chaco se enfrentan dos filosofías de hacer la guerra Bolivia que encarna la guerra de posiciones de puntos fijos y el Paraguay que encarna la naciente guerra de movimientos o de desplazamientos si observamos como se desenvuelve el dispositivo militar paraguayo y como va ganando terreno hacia el norte entonces automáticamente así a grosso modo tendríamos que concluir que la estrategia apropiada o más adecuada la tuvo en realidad el Paraguay pero hay que discutir ese punto porque Bolivia tiene grandes éxitos empleando su estrategia de posiciones no olvidemos Boquerón que es un duro golpe para el ejército paraguayo aunque sea una victoria al final Paraguaya es un duro golpe para el ejército paraguayo y es ocasionada precisamente por la guerra de posiciones que maneja Bolivia kilómetro 7 es otro ejemplo del ejército paraguayo estrellándose contra las posiciones bolivianas con poco o ningún éxito Villamontes es el ejemplo más claro de esto que estoy diciendo establecemos una posición sólida fuerte convertimos a Villamontes a toda una a toda una población en una fortaleza inexpugnable contra la que se estrellan los últimos restos del ejército paraguayo infructuosamente Bolivia también tiene éxito llevando a la práctica su guerra de posiciones Bolivia no tuvo ambiciones expansionistas y no quiso expandirse pero después de la guerra contra Chile y a la pérdida de sus puertos en el océano pacífico el salir al océano atlántico se convirtió en una necesidad y no sólo en un capricho como se dijo en los años de la misma guerra la zona del chaco como tal no tenía dueños legítimos era zona en litigio por ambos países tanto Bolivia y tanto el Paraguay afirmaban que tenían la documentación suficiente que legitimizaba la propiedad de ambos países como se puede ver tanto en mapas de Bolivia y el Paraguay de los años previos a la guerra del chaco en 1932 Bolivia tenía como objetivo político salir al río Paraguay y sentar soberanía en estos territorios en disputa y el Paraguay quería evitar de cualquier manera que Bolivia salga por este río siguiendo así los dictados de geopolítica y su segundo objetivo sentar presencia sobre los territorios en disputa acá es importante puntualizar que la Argentina apoyó al Paraguay y decía que no permitiría que existiera otro tributario más al río Paraguay esto refiriéndose a Bolivia y ya en el año 1934 después de la derrota boliviana de Campo Villa y cuando el Paraguay comenzaba a acercarse a los contrafuertes de la serranía y la cordillera el gobierno paraguayo cambiaría de objetivos ahora el fin era adueñarse de las petroleras y ahí es donde el gobierno paraguayo cambió su objetivo inicial seguramente oliendo el petróleo del territorio próximo por lo tanto el objetivo boliviano también cambió ahora se trataba de defender y evitar que caigan las petroleras en manos del enemigo después de la batalla de Villamontes se declararía el cese al juego al mediodía del 14 de junio de 1935 con el rótulo de sin vencedores ni vencidos este slogan aún hoy en día es muy discutible por muchos autores y es a partir de esto que las corrientes revisionistas de ambos países están empezando a sostener la tesis de que quien logró sus objetivos fue Bolivia y no el Paraguay en el periodo de la guerra nosotros como bolivianos desconocíamos que teníamos un territorio chaqueño porque sabemos bien que después de la expedición Campos en el gobierno de Narciso Campero se mandó justamente esta expedición para ver hasta donde llegaba supuestamente el territorio nacional Paraguay también hablaba que ese territorio también era parte de este estado y obviamente los fortines han sido los elementos que han condicionado la posesión del Chaco cuando uno se fija en los movimientos que tiene el Paraguay antes de 1932 especialmente el ataque a vanguardia en 1928 uno se da cuenta de que probablemente el Paraguay no está mirando solamente el Chaco sino que además está mirando chiquitos y lo que actualmente llamamos nuestra provincia de Germán Buch y nuestra provincia de Velasco en el departamento de Santa Cruz siempre vemos el lado del Pilcomayo pero pocas veces vemos el centro del Chaco y aún menos el río Paraguay lo que me lleva de repente al último punto en este esquema geopolítico acerca de las cosas que ha ganado Bolivia 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 ha conservado su acceso al río Paraguay producto de esta guerra no es que la haya ganado con la guerra del Chaco porque Bolivia obtiene el triángulo Foyanini o triángulo Manse-Espeth como producto del tratado de Petrópolis de 1903 pero como vuelvo a indicar el Paraguay tenía toda la intención de poder quedarse con ese pedazo de territorio además el teórico filósofo y tratadista militar alemán Karl von Klausewitz en su concepto de polaridad decía lo que pierde uno es lo que gana el otro y lo que gana uno es lo que pierde el otro el perdedor obtiene lo que se llama suma cero o sea que pierde todo y el ganador gana todo Bolivia se quedó con el 25% del territorio en litigio y el Paraguay con el 75% por lo tanto no hubo un país que obtuvo todo o el otro que hubiera perdido todo este análisis corrobora perfectamente la declaración sin vencedores ni vencidos es importante recordar que antes de la guerra no solo el Paraguay se oponía a que Bolivia salga al río Paraguay sino se oponían también Brasil y Argentina como dijo un diplomático boliviano durante el conflicto el hilo se cortó por la línea más delgada el Paraguay Bolivia retuvo su riqueza petrolera y su salida al río Paraguay lo del río Paraguay lo veremos a continuación el año 1935 después del cese al juego Bolivia desmovilizó 55 mil hombres y el Paraguay a 46 mil según el pacto de cese al fuego tanto el Paraguay como Bolivia debían conservar como máximo 5 mil hombres por bando en la nueva frontera donde concluyó el enfrentamiento bélico la paz del Chaco firmada el 21 de julio de 1938 fue producto de una movilización que se produjo entre enero y febrero de ese año en el archivo de la Cancillería Boliviana se puede ver que Bolivia multiplicó esa cantidad de hombres que debía tener en la frontera a 22 mil efectivos esta medida fue ordenada por el presidente de entonces y héroe de la guerra el teniente coronel Germán Bush Becerra acá estamos hablando de que Bolivia no cumplió con el número estipulado de efectivos que debía tener en la frontera en la actualidad se sigue viendo a Germán Bush como el gran capitán del Chaco o el presidente precursor de la revolución nacional pero el mayor mérito de él fue conseguir durante su gobierno el acceso al río Paraguay es poco probable que con otro presidente hubiera podido lograrse este tan anciano objetivo de Bolivia no debemos olvidar que el ejército paraguayo después del cese al fuego estaba ocupando la carretera Villamonte Santa Cruz en la región de Boyuíbe y no pensaba recular sus filas hasta la actual frontera y mucho menos permitiría que Bolivia tenga un puerto sobre el río Paraguay hasta el año 1938 el Paraguay desmovilizó 40 mil hombres Arturo Bray excombatiente y uno de los historiadores paraguayos más serios explica en sus estudios e investigaciones que el Paraguay quiso movilizar la misma cantidad de efectivos como lo hizo Bolivia pero no lo logró por una sencilla razón una comisión española republicana compró de forma secreta el armamento paraguayo que tanto se requería en la guerra civil española este hecho destapó así un escándalo de corrupción de algunos malos funcionarios del gobierno y el ejército paraguayo por lo tanto los más de 40 mil hombres desmovilizados ya no contaron con el material bélico para iniciar una nueva acción bélica contra Bolivia la movilización subrepticia de 1938 significó un esfuerzo descomunal para el estado boliviano pues tuvo que mantener a más de 20 mil hombres en la frontera con todo y la tremenda deuda que se estaba pagando en la postguerra el paraguay ya no pudo movilizar la misma cantidad y eso le significó levantar las manos esta acción del gobierno de Germán Bush y sus diplomáticos fue una diestra jugada geoestratégica la movilización del 38 es y va a seguir siendo por un tiempo un gran misterio gran parte de los documentos que respaldan esta esta movilización son todavía secreto pero por los datos que se tienen en cuanto Bush se percata que el paraguay está dilatando innecesariamente las tratativas del acuerdo definitivo de paz porque el protocolo del 35 se lo permitía el protocolo del 35 no daba plazos definitivos para alcanzar un acuerdo de paz entonces lo que el paraguay hacía era mantener ocupados territorios que incluso antes de la guerra eran reconocidos como bolivianos y podía hacer desarrollos civiles que después fueran imposibles de revertir hacia Bolivia entonces Bush con un poco de visión militar del tema y sabiendo que el paraguay estaba en una situación políticamente muy inestable la revolución del 36 después del derrocamiento del gobierno febrerista del coronel franco el mismo gobierno liberal que derroca franco no era muy sólido decide hacer una amenaza al paraguay o alcanzamos una solución definitiva a este conflicto donde Bolivia está dispuesta a recomenzar la guerra este episodio poco conocido de la famosa movilización del 38 y de los manejos políticos inclusive militares subleticiamente que se estaban haciendo por el lado de Bolivia muestra que hubo una voluntad y creo que esto es un reconocimiento grande que hay que hacerle al presidente de ese entonces Germán Bush que además él ya era el gran héroe de la guerra del Chaco no se habla mucho y en Paraguay tampoco se habla mucho de esto pero es evidente que si los años del 35 al 38 fueron importantes para Bolivia en el sentido que de lo que había acabado el límite del cese al fuego de 1935 se pudo ir avanzando cuando Paraguay denunció y reclamó que Bolivia no estaba respetando estas estas fronteras de 1935 pues no pudo hacer nada porque el ejército se había multiplicado el ejército boliviano se había multiplicado eso es algo que no se dice y que tal vez ahora podríamos hablar de una especie de desclasificación en la información de la Cancillería pero si es importante revisar nuevamente esta documentación los investigadores e historiadores y sacaríamos mucha luz de ese esfuerzo de esos tres años por eso decía que repetía en realidad y citaba a Carl von Clausewitz que es uno de esos conceptos más importantes dice que la guerra no solo se suscribe al hecho armado como tal o sea al campo de batalla sino también tal vez el más importante al lograr los mejores resultados para el Estado en las negociaciones y juegos estratégicos puedo decir con mucha claridad que ya analizando finalmente todo lo que fue el proceso histórico de la guerra del Chaco Bolivia logró mucho más en tiempo de paz o sea en las negociaciones logró mucho más del 35 al 38 que en los tres años anteriores en los campos de batalla en la actualidad Bolivia goza de los pozos de petróleo y gas que estuvieron en peligro de caer en manos paraguayas hoy Bolivia sale y exporta más del 40% de sus productos por el río Paraguay pero el costo que tuvo que pagar en lo humano económico y social fue muy caro es una guerra sin embargo que no nos lleva al odio con nuestro vecino es un vecino con el cual tenemos una relación cordial pero distante aún no es lo mismo que nos sucede con Chile a más de 100 años de la guerra con Chile seguimos manteniendo un litigio con ese país y una los bolivianos cuando menos una animadversión hacia lo chileno especialmente en esta época cuando tenemos lo del Silala y lo de la Haya etcétera cosa que no sucede con el Chaco es una cosa a pesar de que es mucho más reciente es una situación muy sui generis esta la que sucede decenas de miles de muertos muchísimo más territorio perdido que en el que en el Pacífico la utilidad relativa obviamente de ambos territorios es completamente diferente y a la vez es la guerra que nos acrisola como nación la guerra es un hecho esencialmente político su gestación iniciación finalización y consecuencias son la responsabilidad exclusiva y directa del gobierno es decir de los poderes ejecutivo y legislativo no existe posibilidad servidumbre condición ni circunstancia que pueda excusar o aún atenuar la validez de esta responsabilidad puesto que está asociada con la soberanía y la existencia misma de la nación héroe y mártir no es lo mismo en nuestra historia boliviana parece una constante la aparición de los héroes en las distintas guerras que tuvimos los héroes nacionales son un ejemplo de sacrificio de renuncia de ofrenda a su país y fueron son y serán un ejemplo en las generaciones bolivianas pero también los héroes son el resultado del abandono la falta de planificación de los gobiernos y los comandantes los héroes que llegaron al sacrificio perdieron sus vidas porque hubo un país que los abandonó que los envió al matadero porque no les llegaron refuerzos y suministros acaso no fue así en Calama en la defensa del acre o en Boquerón estamos peligrosamente enseñando a las nuevas generaciones que héroe es solo el que muere por su país o sea el mártir y si es héroe pero también son héroes los comandantes que toman decisiones acertadas en el campo de batalla y reducen al mínimo las bajas de sus hombres los que planifican una acción con toda la inteligencia y con todas las luces a su alcance logrando el éxito esperado en Bolivia tenemos esa costumbre de mezclar a héroes y mártires es importante mencionar que héroe y mártir no es lo mismo son dos conceptos muy diferentes héroe es el que logra grandes resultados el que hace logros importantes es para en el campo de batalla pero también puede ser en la diplomacia puede ser en la conducción del país en la conducción militar estratégica y no necesariamente tiene que morir en cambio el mártir es el que definitivamente muere a veces abandonado por el estado si vemos en nuestra historia los mártires que llegaron al sacrificio como Rosendo Villa Charatustares Eduardo Baroa tantos de esos héroes que dejaron sus huesos en los campos de batalla fueron también producto de la irresponsabilidad de un país de un estado que los abandonó por eso se volvieron mártires yo nunca voy a justificar una guerra yo no creo en ello las guerras son producto del nacionalismo y el nacionalismo como bien se dice son el último refugio del canalla pero bien es cierto que me doy cuenta de que tras 50 años de guerra fría y de acuerdos y de idas y venidas y de vaivenes diplomáticos en los cuales no se logra nada es casi inevitable es decir normalmente se dice no hay nada inevitable en la vida salvo la muerte y esta es una guerra que quizás se pudo haber evitado yo no sé si esta guerra se pudo haber evitado después de 50 años de tantas tratativas de evitarla simplemente se da y es el nacionalismo aquel sentimiento de ni un centímetro ni una molécula no es cierto lo que nos lleva precisamente a a este tipo de confrontaciones donde al final se han perdido tantas tantas vidas y uno se pregunta ¿para qué? no es cierto no es cierto